Muy buenas, ¿qué tal? Se han bienvenido una vez más a Red Verde y nos hemos venido a un entorno natural, un paraje natural, muy bonito. Me gusta, me gusta. Tenemos el Palacio de Santelmo en frente, tenemos muchos mosquitos que nos están picando las piernas, pero hemos venido para hablar de un tema importante, el nuevo organigrama directivo de Real Betis Energía Plus. Por fin tenemos a Curro Segura como empregador, tenemos a Juanma Rodríguez como director deportivo, tenemos alguna otra figura más ahí y vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar de ese nuevo Real Betis y de su estructura del deporte. Si quieres conocer más detalles, quédate en Red Verde. Mes y medio, dos meses hemos estado esperando desde aquel partido fatídico, ya no solo del descenso, podemos decir incluso desde su último partido de Liga Regular de Liga Andesa, antes de gastar Tengarife, que subimos en la cabina de los lindos. Exactamente, porque el descenso se había consumado de algunas semanas antes y ya se venía abarruntando que ese último partido en ACB iba a doler mucho en la parroquia de San Pablo y seguramente dolió porque no se sabe ahora mismo cuándo se va a volver a la Liga ACB. Esa es la duda, un equipo que ha estado 30 años casi, de historia, casi toda su historia en la Liga Andesa y que en dos años lleva dos descensos deportivos consecutivos. El año pasado le salvó la faceta judicial y este año no hay nadie que le salve, el equipo va a partir del deporo. Hemos estado mucho tiempo esperando y al final parece que se ha llegado a una dirección, a una organización firme y con nombres contrastados. Sí, con nombres contrastados, nombres de baloncesto. Llega Juanma Rodríguez que llega a suplir, podemos decir, aunque no sé yo qué función terminó de tener en la temporada pasada Antonio Alonso. Llega para cumplir ese rol de director deportivo y seguramente todas las decisiones deportivas pasen por sus manos en las próximas temporadas del Betis Energy A+. y en la dirección del equipo en sí, lo que es el entrenador del conjunto verde y blanco será Curro Segura. Sí, haciendo un poquito de repaso, si quieres empezamos por Juanma, es un hombre que ha llegado a ser mejor ejecutivo de la Euroliga. En el año 2007, recordamos primer año que Unicaja alcanza la Final Four, esa década gloriosa de ganar la Copa en 2005, hacerse con la Liga en 2006 y llegar a la Final Four en 2007, Juanma Rodríguez era el ideario deportivo de ese equipo. Y eso, bueno, hay que ponerle en valor eso porque estamos hablando de Unicaja de Málaga, que no estamos hablando de CSK de Moscú, de equipos de grandes nombres ni de mucho dinero y que sea elegido el ejecutivo del año es para ponerlo en mucho valor. Desde el año 94 estuvo en Unicaja, por ahí por la factoría de los Quindos, hasta el año 2010, cuando lo deja para ser ojeador de Cleveland Cavaliers. Un cargo que ha tenido prácticamente hasta la actualidad, hasta que ha aceptado la oferta verde blanca. Sí, un cargo que realmente los Cavaliers, no sé yo qué movimientos han hecho recientemente en Europa, el más reciente fue Cedio Osman, que puede ser seguramente desde su... Sí, marcha de EF, ¿no? Exactamente. Y seguramente haya sido por su trabajo, seguramente en el baloncesto europeo, era jugador en Europa y también comentó incluso en su presentación que formó parte de la noche del draft en la que reclutaron a Tristan Thompson, creo, o incluso a Kyrie Irving, y por lo tanto estamos hablando de un tipo contrastado, ¿no? En lo que es el mercado europeo, incluso americano. Ahora bien, hay que conocer lo que es el mercado del EF, que tiene poquito que ver con eso. Esa es la cara positiva de Juan Manuel Rodríguez nos mandó la cruz de una persona que incluso ha asumido en medios que apenas vio un par de partidos del EF el año pasado y por algún coto prospect para el draft. Lo hemos hablado, han salido nombres, tampoco han salido nombres muy relacionados con las factores del EF, hablamos de, ya sabéis, de ese proyecto de hombre de baloncesto que tenía Javier Irving Broda sobre la mesa, que étricamente tuvo sobre la mesa, se habló del director deportivo Ducas Murcia, tampoco estamos hablando de un proyecto directamente asumido con la EF, pero hay que conocer el producto nacional el producto del EF Moro, él mismo ha dicho que solo quiere jugadores del EF Moro a ver qué es lo que viene. Veremos, porque ya hemos comentado o he comentado anteriormente esa duda que tenemos, porque no sabemos si le dará como para conocer tanto al EF Moro en un mes y medio como para atraer jugadores que puedan dar rendimiento para tratar de ascender la próxima temporada. No obstante, el currículum está ahí, seguramente los contactos sean también muchos porque al final el baloncesto sabemos cómo es y hay muchísimos jugadores con el mismo representante y finalmente se ayudan entre ellos y demás. Veremos a ver cómo va eso, pero ahí está esa mínima duda de que no sabemos si dará, ¿no? Como para conocer el mercado de oro para tratar de saber bueno. También a ver si este es el origen del final de los Ragnatovich y de las agencias y de los jugadores venidos por determinados contactos que hemos visto tanto. Estamos hablando de un Real Betis y Energía Plus que ha tenido más de 40 jugadores en el mercado. Yo querría hacer eso un inciso porque estas decisiones que se ha tomado en el Betis y Energía Plus es, según parece, para darle la dirección deportiva a gente de baloncesto. Sí. Sí que podemos decir después saldrá mal, bien y lo criticaremos. El dato está ahí, la figura está ahí. La decisión está ahí que son para gente de baloncesto. Temporadas pasadas quizás Fernando Moral, quizás X, tomaba algunas decisiones deportivas que quizás no son hombres tan contrastados, ¿no? Como para eso. Es curioso incluso cómo ha cambiado la idea de un año para otro. Recordamos cuando comenzó la andadura en Les Boraux del año pasado de Real Betis y Energía Plus se le daba a Alejandro Martínez la bicefalia de ser entregador y ser director deportivo. De hecho, él mismo media plantilla la gestionó en una semana. Es cuando llega Iván Cruz Uceda, es cuando llega Josef Franch, es cuando llega Saúl Blanco. Ahora se ha buscado un hombre de baloncesto, parece que ahora sí se tiene el miedo y el temor de que ese pozo de la Les Boraux se pueda convertir en un problema. Sí, y veremos a ver lo que ocurre con eso. Es importante también ese dato que se ha pasado este año a contar con dos figuras distintas, entrenador, director deportivo y el año pasado se empezó el proyecto contando solamente con una, que era el entrenador, finalmente fue destituido para que después llegara Oscar Quintana y también fuera destituido. Por lo tanto, la fórmula no fue la correcta y quizás este año se ha cambiado por eso. veremos a ver lo que ocurre, veremos también la implicación que tiene el Betis en las decisiones deportivas, aunque yo creo que no debería tener ninguna, porque si se ha personalizado en dos personas esas decisiones no tendrían por qué pesar, sino por el baloncesto puro y duro y ver los resultados que tenemos. Un último dato respecto a Juanma Rodríguez, nombres que han ido sonando, ya sabéis que esto está en la tiranía del vídeo, igual nos hablamos de un nombre que se descarta en ese momento o que acaba siendo fichado, conexión con los guindos, ha hablado de Mosso Luades, ha hablado de Romeric Belemene, parece un valor seguro iría por jugadores del quinteto ideal del Eporo, valores seguros como el caso de Johnny D, el caso de Dani Rodríguez, jugadores contrastados, de momento no tenemos nombres, pero si esa es la línea como que nos quedamos tranquilos. Sí, parece que es evidente que van a tratar de traer esos que comentan, jugadores contrastados en el Eporo, que es muy importante pero sin perder de vista hay que ir. Es una de las cosas que creo yo que fue una rémora sobre todo el año pasado que se trajeron muy buenos jugadores pero como equipo y como conjunto no cazaba. Sí. No cazaba, creo yo, ni emocionalmente, ni nada. El sándwich, el sándwich de coger seis jugadores de un caché muy alto para contrarrestar los seis que ha traído los seis mineros con los seis cabezas de espada que lo hablábamos el año pasado día tras día. Un equipo con Ryan Kelly, un equipo con Oudiano, sí, que un equipo con Askiabooker es un equipo que tenía que luchar por entrar en playoff y no por estar donde estaba. Pero, ¿qué pasa? Que venían buenas individualidades pero como equipo no terminó de compenetrarse en ningún momento durante la temporada. Este año esperemos que eso ocurra y ya no solamente que se coincida es un equipo dentro de la pista sino también fuera porque el año pasado también eso parecía ser que no terminaba de tener tintes de equipo real. ¿Quién se va a encargar de eso? Burro Segura, entrenador para las dos próximas campañas si no me equivoco del Real Betis Energía Plus un entrenador andaluz un entrenador granadino que tiene dos ascensos a su espalda que lo hizo con Menor que estuvo allí cinco años y lo consiguió subir a la CB de allí pasó a Zaragoza consiguió también ascenderlo pero que viene de ser subcampeón de la Liga Andesa con Pedro Martínez pero que tampoco tiene un contacto directo con la Liga Leopold. No, bueno lo tuvo estuve en Menorca y en CAI y tuvo ese contacto pero ya hace algunos años que no lo tiene tan latente como lo último que ha hecho que ha sido como comentas estar en Baskonia como entrenador asistente después también tuvo una etapa en China y en ligas menores podemos decir Sí, lo tenemos por aquí ha estado en Uruguay en China y en Venezuela antes de enrolarse de nuevo con Pedro Martínez que fue el que le dio la alternativa como entrenador en Canarias precisamente en Leopold. Igualmente es un entrenador respetado también en la competición en el banco del resto español y seguramente le han dado las riendas en un equipo en una situación peligrosa porque no sabemos a dónde podrá llegar en las próximas temporadas y tiene que tratar de hacer o formar parte de la conformación de la plantilla para tratar de eso de ascender lo antes posible porque si no Sevilla no se puede no se puede permitir ningún año más en ligas menores como puede ser de Alejo. Bueno para cerrar con el tema de Curro que baile de máscaras hemos tenido este verano Alejandro Alcoba que venía de la mano de Imbroda al final tampoco viene Imbroda Antonio Herrera que se va a Gaberri y finalmente lo de Curro apareció de repente y se hizo. Se hizo se hizo lo de Curro Segura un hombre que salió con bastante fuerza al igual que otros a lo largo de ese mes y medio sin entrenadores pero parece tengo yo entendido que no llegó a haber negociaciones reales ni con Antonio Herrera ni con Alejandro Alcoba Dejarse querer Claro fue más bien una apuesta pública de ellos mismos para tratar de entrenar a Alberti y a la energía plus y finalmente terminó siendo Curro Segura que me parece buena opción por cierto lo hemos comentado anteriormente pero parece buena opción A mí me parece el nombre más contundente y más con más caché digamos con más garantía de los que salieron durante el verano Para mí también y veremos a ver lo que ocurre con eso y lo hemos comentado anteriormente las decisiones que se tomen ahora van a ser puramente de baloncesto de dos hombres de baloncesto Curro Segura y Juan Marrodrique Magnífico por último lo estábamos comentando fuera de cámaras la figura de Javi Carrasco continuará tanto él como Rocky como asistentes del club yo me alegro de que no le dieran esa oportunidad de ser entrenador al jefe este año porque era un marrón más para una persona que ya se comió un mes y medio de marrón horrible y hay que dignificar la figura de Javi Carrasco porque ese marrón que comenta se lo comió y bastante grande siendo un tipo que lo sentía como el que más en ese vestuario que quizás en poco sentido de pertenencia de muchos jugadores hacían que eso fuera carente durante todo el año y Javi Carrasco y Javi Carrasco lo sintió lo más grande esas ruedas de prensa de los últimos partidos durísimas durísimas dignificar su figura es un tipo de club que ha asegurado que él teniendo contratos se iba a mantener en el Betisneria Plus así parece que va a ser aunque en ese final de decisiones de buscando a otro entrenador o no me parece que tampoco han contado demasiado con él porque no no sé si se le ha terminado de respetar de todo pero ahí está y se mantendrá Javi Carrasco una opción segura de que va a hacer todo lo posible para que la situación vaya mejor segura pues bueno esto es todo en nuestro análisis nuestro parecer acerca de las llegadas de Juanma Rodríguez y de Curro Segura nos quedamos un poco cortos porque quizás las primeras decisiones en lo deportivo han sido la no continuidad del bloque de Le Poro es decir de Iván Cruz de Josef Fran de Miquel Uric y bueno de Chemi Urtasun lo dejamos para otro vídeo si te parece claro que sí aquí estaremos en Red Verde y esas decisiones se han tomado ya aunque podría haber alguna decisión de última hora para renegociar contratos y demás pero eso lo avanzamos sí simplemente deciros que lo único que parece que está hecho es Chemi que se lo haya habilitado y el resto pues estaremos un poco a la espera ¿cuál es tu opinión? abajo en los comentarios ¿quieres más? suscríbete dale a la campana para que te avise el móvil para cada vídeo que hagamos y simplemente deciros que os tenéis que unir porque esta red si vosotros no tiene sentido esto fue Red Verde adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!